¿Dónde está los que les gusta el jacqueo? Demostra que esta noche viene el nido cocotazo ¿Dónde está los que les gusta el jacqueo? Demostra que esta noche viene el nido cocotazo No hay quien te sustituyale No hay quien te sustituyale A lo mejor le está un poco loco Vámona hasta abajo mami que es lo que tú quieres Vámona hasta abajo, vámona hasta abajo Vámona hasta abajo mami que es lo que tú quieres Vámona hasta abajo, vámona hasta abajo Tú quieres conmigo no lo niegues Tú quieres conmigo, tú quieres conmigo Tú quieres conmigo no lo niegues Tú quieres que te dé, te dé, te dé como se debe Ya conozcándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituyale Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer cuerpo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subaste y no bajaste De la máquina empieza otro siempre que termina Que lo hablen sencillo dicen que eso les fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que después tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Y tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituyale Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituyale Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Eh, no se asuden mis hijos Que la hate me está llegando El productor de oro Se va a más